José Luis Agal Pérez, regidor del Partido del Trabajo, comentó sobre la construcción del puente que se realizará en la comunidad de Teacalco. Donde nos dio respuesta que a más tardar de aquí al lunes estamos recibiendo el fertilizante que falta y estamos también en una mesa de trabajo que nos ampliaron para el día jueves 13 de agosto, donde nos están dando informes cuando estarán dando inicio a esta obra, obra que tendrá un costo aproximado de 2 millones de pesos, gestión que estamos realizando como regidor y como organización en estos últimos días que nos queda de gestión. ¿Este puente en dónde está ubicado? Está ubicado en la comunidad de Teacalco, Guerrero, municipio de Taxco del Alcón, donde cada año son afectados por la época de lluvia, es un río, un cauce que crece muy grande, entonces afecta que la gente pueda pasar por ahí y entonces corre mucho peligro. Los ciudadanos con la construcción de este puente van a ser beneficiados tanto la comunidad como también parte del municipio de Morelos, ya que como comunica es parte de Morelos, parte de Guerrero. Regidor, ¿y le dará tiempo en esta administración que se inician estos trabajos? Espero que me den la oportunidad de dar inicio por lo menos a la obra, estoy en eso precisamente presionando, pero quedo satisfecho definitivamente en que no nos den esa oportunidad porque quedará plasmado el trabajo que estamos realizando como ediles. ¿Esta es gestión 100% de ustedes? Así es, es gestión directamente de nosotros, como cada año lo realizamos y lo hicimos durante estos tres años, agradecerle al pueblo de Taxco que tuvo la dicha y la oportunidad de brindarnos la oportunidad, nosotros brindamos la oportunidad de haber sido representantes del pueblo ante este gobierno, que en los últimos días empezó a presentar carencias, carencias de estrategia ya que como ustedes bien saben el fertilizante no lo entrenaron en tiempo, hay obras inconclusas y definitivamente en el mes y 15 días que nos quedan, pues creo que no vamos a lograr sacar adelante estos trabajos. Es un difícil de la situación, un ambiente político, social que se está viviendo en nuestro municipio, ya que existe inconformidad de la gente que no está contenta con los resultados de esta administración, pero bueno, como ediles hicimos el mayor esfuerzo que se sacaran adelante estos trabajos. De su plan de trabajo, ¿qué porcentaje se cumplió el regidor? Aproximadamente un 93% logramos cumplir con expectativas y metas que nos propusimos de que llegamos a esta administración y que definitivamente lo aterrizamos. Es algo que siento satisfecho, esta regiduría con el personal con el que contamos, técnicos, secretaria, asistente que nos echaron la mano y dieron la oportunidad de terminar con éxito los planteamientos y los objetivos que planteamos desde el inicio de esta administración. ¿Algo más que desea agregar? Sí, agradecerles a los ciudadanos nuevamente y estaremos aquí el último mes y 15 días atendiendo a los ciudadanos aquí en la oficina de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde en Casa Llana. Dijo que está en espera del inicio de la construcción.